Peti, mirá la luna roja que está saliendo, dice el flaco. Ya salió. ¿Dónde está? ¿La vio la luna, Jorge Díaz? ¿Se ve la luna por acá? ¿Eh? ¿Estamos acá adentro? Sí, ya sé que están acá adentro. Yo estoy al lado de la ventana. Vos que estás al lado de la ventana. Está bien, es cierto, pero bueno. ¿Tes cada pregunta? No, bueno, perdón. A ver, Jorge Díaz, ¿se ve la luna por ahí? ¿Sí? ¿Está linda? ¿Es como para que yo me levante, para verla? Sí, me espera un segundo. Tempone, usted abra el micrófono. ¿Me esperan? Sí, sí, yo quedo. Hable, hable usted, Tempone, si quiere. En estos momentos Peti se levanta, con Jorge, los dos sentados en el sillón. Se para, se arrima. ¡Guau! ¡Qué linda luna! Bueno. Bueno. ¿Me sacás una fotito? ¿Cómo no? ¿Una selfie con la luna? ¿No trajo el aparato? ¿No trajo el aparato? Una foto, una foto. Ah, pero está bien. Podés, este... Hacer un videito, si querés, también. ¿Para allá miraste o no? ¿Cómo? ¿Para allá miraste? No, ¿por qué? Ah, por la vecina. A ver, ¿por qué la vecina? ¿Cómo está la luna ahí? Todo cerrado. Todo cerrado. Es momento de darle una mano. ¡Qué calor! Que está lindo, ¿eh? El día. Es momento de darle una mano a la gente. Antes de seguir con el programa, son... Han sido varios a lo largo del programa los mensajes que dicen Peti subió el peaje de nuevo. Sobre tu... ¿Qué? Sí, cinco pesos. ¡La pucha! Cinco pesos subió el peaje de nuevo. Escudos en tu habitación. Muchachos, aflojen. De la chica que no pudo olvidar... Alguien está en el teléfono. Es momento, sí, señor. Es momento de darle una mano a la gente. La gota fría, el reflejo de su libertad. Ayer cuando sonaba el ritmo que te hablé... Me dieron ganas de saltar esa pared... Escaparnos al amanecer... Hola, hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, Peti, ¿cómo te va? ¿A usted qué le importa? Bueno, sí. Yo te veo un Got Talent siempre. Para mí, es un no. Para mí, es un no. Hoy hablé, ¿no? Hoy hablé de Got Talent. Sí. Sí. Hoy lo vemos todos en familia, ¿eh? Sí. Sí. Con la tía Claudia. La tía María. María lo confirmó todavía. La tía María. Y, pues, bueno, no sé. Hola. Hola. ¿Quién sos? Agustín. ¡Ay, la pucha! Pará, pará. Destruido. Pará, pará, pará. Agustín. ¿Eh? ¡Pegan el palo! Bueno. Ahí está bien. Bienvenido, Agustín. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, bien. A ver qué la vamos llevando. ¿Para quién lo tenés, Agustín? 22. No te cambió la voz. No le cambié la voz. ¿Qué vocecita, nena? ¿Te confunden? ¿Te calienta eso? No, no. ¿Para nada? ¿Te confunden? No. ¿No te confunden con que tenés una voz? No, tiene. Muy suave, muy suave, muy delicada. Sí, no soy de tener voz fuerte. No, ya bien. Agustín. Sí. ¿Hace mucho que necesitas una mano? No, hace unos días. En sí, hace tiempo sí, pero hace unos días que pasó. ¿Qué pasó? Tengo una preparación. ¿Qué pasó? Uy, Dios, Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué es la pandemia? Todo comenzó. Puede ser, la rutina. Todo comenzó. Bueno, comenzó un 17 de junio de 2017 cuando conocí. 17 de junio de 2017. Sí. Cuando conocí a la mamá de mi hijo. ¿Qué? ¡Opa! ¡La pucha! ¿Y dónde la conoció? Sí. ¿Cómo la conoció? La conocí a través de una compañera que trabajaba conmigo. Bien. Entonces yo la agregué al Instagram. Sí. Y por intermedio de Peñarol empezamos a hablar. ¿Cómo? ¿Cómo? Por intermedio de Peñarol, porque ella fue Peñarol y yo también. Un día le hablé y bueno, de ahí empezamos a conversar y... Peñarol. Pero... Y nos terminamos conociendo. ¿Usted terminó? Peñarol, Peñarol, Peñarol. ¿Usted terminó enganchándose con quien es la madre de su hijo? Sí. ¿Hablando de Peñarol? Sí, empecé hablando de Peñarol. Peñarol. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Agustín. Sí. Bueno, te felicito. La gente ya está muy loca. Mucha suerte para el próximo domingo. Sí. Sí, igual ya no somos fanáticos de Peñarol. Peñarol, 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 Peñarol. Peñarol, Peñarol. No. No de menos. Entonces, a través de una amiga, ¿no? Sí, una compañera mía de trabajo y amiga de ella. Sí. Sí. ¿Y se pasaron el Instagram? Sí, yo la seguí en el Instagram porque sabía que era amiga de ella y bueno, pero sin intenciones ninguna. Sí, sí. ¿Estás haciendo un vivo en Instagram? Y hablamos y empezó todo. ¿Y ahí empezó todo? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron hablándose? Varios meses. Cuatro o cinco meses. ¿Cuatro o cinco meses? Antes de que nos conocieran. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tanto tiempo estuvieron escribiéndose? ¿Un tiempo? Sí, sí, como una amistad, sí. ¿Tenés novio? ¿Usted tenía novia? No, no. No tenía novia. ¿Y ella tenía novio? No, tampoco. Yo estaba sola. ¿Cómo? Que ella estaba sola también. Ajá, bien, perfecto. Sí. Agustín. Sí. ¿Y por qué estuvieron tanto tiempo? Escribiéndose sin verse. No, porque hablábamos sobre Peñarol y sin intenciones ninguna. Sí. Y ella se había ido al Brasil de viaje a pasear con los padres. Bien, me gusta, bien, bien, perfecto. Sí, quedamos. Y quedamos cuando volviera que nos íbamos a conocer. Bueno, ahí está. Cuando vuelvas... Sí. ...hablamos y nos conocemos, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Volvió? Volvió. Sí, sí, todo un poquito de tiempo. ¿Y se vieron o no? Sí. Sí, sí. Salimos, fuimos al cine. ¿Fueron al cine? Sí. Y ahí empezó todo. Qué lindo. ¿Qué fueron a ver? En ese tiempo un jefe en pañales. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Un jefe en pañales. ¡Ay, Dios mío! Una película de... ¿De dibujitos animados? Sí. ¿Sí? Sí. Primera salida al cine a ver una película animada. Sí, porque no había otra cosa. No había otra cosa. Pero bueno. ¡Dios mío, me quiero morir! No, está bien, puede ser... A ver, ¿resultó o no resultó? Sí, sí, sí. Claro. La neta de los simios. Sí. ¿Resultó o no? ¡Torneta! No, ¿cómo va a haber una porneta? Sí, sí. El primer día no. Bueno. Agustín. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Nos conocimos, tuvimos casi un año y medio de pareja, de novios. Sí. Y después, a lo mejor nos gustaban los niños. Y bueno, decidimos tener un bebé entre los dos. ¡Ah, bien! No, pensé que se iban a comprar uno. Sí. No, no. No lo compré. A mí me gustan los autos, compré un auto. Me gustan los pibes, me compré un pibes. Sí. Eso sí se puede comprar. Bueno. Dale, entonces... Bueno, tuvimos un bebé. Felicitaciones. O sea que fue planificado. ¿Fue planificado? Sí, sí. Me gustó con ganas de los dos. Con ganas de los dos. Qué lindo esto. Sí. Bien. ¿Y? Y bueno, nació el bebé. Ella se quedaba en casa mientras yo trabajaba. Ella lo cuidaba. Sí. Y bueno, yo creo que por eso y por muchas cosas de la rutina se fue devastando la pareja. Pará, pará, pará. ¿Pero qué les pasa? Pero vos estás hablando de hace tres años. O sea... ¿Cómo? Que vos estás hablando de algo que sucedió hace tres años. O menos. O menos, o sea... No. El bebé tiene un año y medio. El bebé tiene un año y medio. Sí. Después de ahí... ¿Cómo le pusieron al bebé? Lorenzo. ¿Por qué? ¿Por algún jugador de Peñarón? No. ¿Por qué? No, porque a mí me gustaba el nombre de Lorenzo por el equipo Sal Lorenzo. ¿Qué? Sí. Siempre me gustó. Este piensa en fútbol. Lo único que hace es pensar en fútbol. No, no. No. Y por Lorenzo y Catalina también. ¿Qué? Sí, me gustaba el nombre de Lorenzo. ¿Lorenzo y Catalina? ¿Y quiénes son Lorenzo y Catalina? Era un dibujito, creo, de antes, hace mucho tiempo. Me suena así, pero no recuerdo... Sí. No recuerdo... No, yo no lo recuerdo mucho, pero recuerdo los nombres. Lorenzo y Catalina. Y Catalina. Lorenzo y Catalina. Sí. Agustín, sigamos adelante. Sí. Estuvieron a Lorenzo, que hoy tiene un año y medio, ¿no? Sí. Antes de tener esta criatura, antes de tener a vuestro hijo, antes de formar familia. Sí. ¿Ustedes convivieron, señor? No, no. O sea, estábamos casi siempre juntos. No quedábamos con la casa de ella o con la mía, pero no juntos, solos. No. Bien, o sea que... Van a casarse. ¿Usted con quién vivía? Con mis padres. Con sus padres. Y ella también. Y ella también. Sí. Sí. Bien, perfecto. Y entonces, si bien no convivieron... Sí. No. ¿Eh? Sí, sí. Si bien no convivieron, decidieron tener un hijo. Sí. Sí. Felicidades. Brillante. Felicidades. Muchas gracias. Bien. Es sostener las cosas claras en la vida. Sí. Bien. Usted tiene 22 años. Sí. Y después... O sea que tuvo un hijo con 20 años y poco. Sí. Sí, casi 21. Yo había cumplido 21, creo. ¿Y ella qué edad tiene? Ella ahora tiene 24. ¿Usted había tenido pareja anteriormente? No. Nada formal. Nada formal. O sea que la primera mujer con la que se enganchó... Sí. Sí. Fue con la que me enamoré. ¿Cómo hay gente que tiene suerte? Felicidades. Sí. Hay gente que tiene suerte. Se enamoró de la primera mujer con la que se enganchó. Sí. Feliz. Lo felicito, ¿eh? Gracias. Qué bonito, ¿eh? Bien, sí. Sigamos adelante. Sí. ¿Empezaron a convivir una vez que tuvieron al niño, a Lorencito? No. Sí, sí. Nos hicimos una mini casita al lado de la casa de los padres de ella y nos fuimos a vivir juntos. Bien, vamos a vivir juntos. Bien, perfecto. ¿Qué más? Y bueno, después de ahí convivimos juntos y ella se quedaba con el bebé. Sí, 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 convivieron, obviamente. Sí, sí. Era con... Claro. Mientras yo trabajaba y bueno, se fue lanzando la pareja y hasta que llegó el punto. Pero, ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente que la relación... Creo que estamos como muy en la rutina y a veces eso es malo. Cómo dan manija, ¿eh? Por favor, respeten un poco. Agustín, vos decís que la rutina del trabajo, mucho trabajo por un lado. Sí, no sé, mucho trabajo, pero la rutina, el cansancio, con todo esto de la pandemia, que no se podía hacer nada. A ver. Yo creo que fueron muchas cosas. Agustín. Atención. Sí. Vos en qué trabajo, no me digas dónde, decime en qué trabajas. Soy cocinero. Cocinero. Sí. ¿Vos te escuchás cuando hablás? No. Recién hablaste del cansancio. Tengo hambre. Sí. Vos dame 22 años de nuevo. No, o sea, no cansancio de física ni nada, sino cansancio de la pareja. ¿Cansancio de la pareja? Sí. Una pareja que tiene menos de tres años. Una pareja que tiene la suerte de tener un hijo hermoso. De tener juventud. De tener juventud. Sí, sí. Y me venís a hablar de cansancio. Por eso, eso es lo que yo no entiendo. Pará, pará, pará. Cuando hablás de cansancio, ¿es porque ella te dice, estoy cansada? Sí, sí, pero me dice que está cansada. Ay, ay, ay. Y también que cuando yo no estoy me extraño. Ay, 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 ay. Entonces es lo que es medio difícil de entender. ¡Te están cagando! ¿Qué es lo que es difícil de entender, señor? Sí, porque me extraño y cuando estamos juntos ella está mal. Un novio te está cagando. Ella lo extra... ¿Ustedes están separados ahora? Ahora sí. Hace una semana y media. Hace dos semanas y media que están separados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace dos semanas y media? Y bueno, eso que empezamos a hablar y que ella estaba mal y que quería buscar ayuda. Sí. Que se sentía mal y bueno, yo opté por agarrar mis cosas y venirme de nuevo a mis padres. ¿Pero por qué hizo eso, señor? Porque ella estaba mal y yo la veía mal y me hacía mal a mí. Claro, pero... Pensaba que ella estaba mal por culpa suya. Y yo creo que sí. Por eso no sé. No, no, Agustín. Hay que resolver las cosas entre los dos. Sí, yo le he dicho para hablar y para estar juntos, pero... Sí, sí. Es difícil. Sí. ¿Cómo a veces es difícil? Sí, porque ella, no sé, dice que está cansada y que se siente mal y angustiada. Pero se siente mal y angustiada porque... Es medio raro, ¿no? No, momento. A ver, puede ser la depresión postparto. Ya tiene un año y medio el pibe. Vamos a dejarnos de joder. Sí, a ver, esperá. Ella no trabaja. No, no. No trabaja en un trabajo. Su trabajo es el niño y estudia. Está estudiando. ¿Qué está estudiando? ¿Qué está estudiando? Sí, está haciendo el curso de educadora. ¿Educadora preescolar? Sí, de niños, de jardinera. Sí. Agustín, ¿usted la anota como ida, con poco interés? No, no, yo lo que la noto mal, sí. Hablo de sexo. Malvin. Triste y cuando estamos juntos ella, sé que me extraña porque se le nota. Se le nota en la mirada. Habla de sexo. Sí, de sexo. Agustín, vayamos a un tema importante. ¿Dunga-dunga? ¿Hacen el amor? ¿Hacen el amor? Yo... No, no. En recortar, después del bebé sí, pero... ¿Cómo? Atención. Que después de que nació el bebé se cortó un poco, pero... Se cortó. ¿Cuánto hace que no haces el amor? Un año y medio tiene el bebé. Atención. No, ponele que hace un mes. Ah. ¿Qué? No, no, no tanto. ¡Hala pucha! Agustín, no... ¿Qué? ¿Listro? Señor, me cansé que abrir. Agustín. Sí. ¿Nota usted que ella ha perdido el interés? No, no. ¿En la pareja? No, no. No. No lo veo por ese lado. ¿Usted? ¿Usted ha perdido el interés en la pareja? No, no, tampoco. ¿Usted la ve a su señora, a su esposa o a su pareja? Sí. ¿Y la desea? Sí, mucho. Yo no le pregunto si la quiere. No. No, no, sí, sí. No le pregunto si la ama. Me pregunto si la desea. Si la ve y si le genera algo... Bien dicho. Es importante. Es importante. Desear. Cuando uno está con una persona, no alcanza a querer, no alcanza a amar. Hay que desear también. ¿Usted la desea? Sí. Sí. ¿Y usted siente que ella lo desea? Sí, pero con todo esto que ha pasado hoy, ya como que se corta un poco, o sea, como que refiere distanciarse. ¡Hala, pucha! Agustín, hace dos semanas y media que están separados. Sí, ya voy. Sí. ¿Quién la llamó? ¿Quién lo llamó? No, no. Mi madre. ¿Está trabajando ahora o no? No, no, no. Ah, bien. No. Agustín. Sí. Cuando usted decidió retirarse del hogar... Sí. ¿Ella qué dijo? No, vamos a charlar, no cometas una tontería. Sí. O le dijo, andate y dejame la llave. ¿Qué dijo? ¡Te vas! ¡Te vas y no vuelvas más! Que me fuera hay que buscar a Moyasú. Ah, bien, o sea que esto no está perdido. ¡Hay que pedir ayuda! Esto no está perdido. ¡Vamos todavía! No. No. Agustín. Sí. ¿A quién hay que llamar? Lucía. ¿Lucía? Sí. Sí. ¿Para qué hay que llamar a Lucía? ¿Pero para qué? Sí, para arreglar las cosas. ¿Vos querés volver a casa? Sí. Sí. En estas dos semanas y media. ¡Atención! Señor. En estas dos semanas y media. ¿Se vieron? Atención. Sí, sí. Sí, porque yo voy a ir a ver al bebé y... Bien. ...y Oscar. ¡Solos! Sí, sí. Bien. ¿Y se ha quedado a dormir usted en alguna noche? Bueno, desde la semana pasada yo me había traído el bebé a mi casa el sábado. Sí. Y ella me puso que sí, podía quedarme allá que me extrañaba. Bien. Punto para mi amigo. Pero... ¿Y usted se quedó? Sí. ¿Pasó algo? Sí, pasó, sí. No, no, no. ¿No? No, no. Nada. ¿Nada? No. ¿Por qué? Y porque ella seguía mal y estaba angustiada. ¿Angustiada por qué? Es lo que no sé, no entiendo. Si es ella o soy yo. Yo no lo sé. ¿Usted cómo se llama? Agustín. Entonces es usted, Agustín. Sí. ¿Puedo? ¿Pobo? Agustín. Mirá, él se llama Agustín y ella está angustiada. Entonces es yo. Sí. Agustín. Sí. Hay que llamar a Lucía para que... Sí, para que estaba si ella quiere arreglar las cosas o ir a dar todo por terminado. No, ella las... Sí, ama. Sí, porque está el bebé en el medio y creo que no hay que hacerlo sufrir a él con esto. De ir y venir. ¿Igual año y medio? Sí. No entiende nada el pibe. Bueno, pero mejor arreglar las cosas ahora antes que sea tarde. ¡Claro, claro! ¿Vos te vas a hacer responsable de todo lo que dijiste y lo que va a pasar? Agustín, vamos a llamar a Lucía. ¿Qué tenemos? ¿Tanda? Una pequeña... Así recupero la energía. Me está consumiendo, tío. ¿A vos también te pones? ¡Vamos! Una tanda pequeña, tanda cortita. ¿Cuánto dura? Menos, menos. Poquísimo. Y ya vamos a Lucía. ¿Por qué seguimos trabajando? Para ver... Vos, en casa lo escuchas, en auto disfrutas, laburas y gozas. Siempre en mi mente siento malos pensamientos, que hace reír todo mi cuerpo sin control. Porque vos, en bondi lo escuchas, en taxi disfrutas, estudias y gozas. Y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. Vuela esta canción. Vuela esta canción para ti, Lucía. La más bella historia de amor. Él quiere volver. Él necesita volver. Sí. Y ella parece que también tiene ganas. La más bella historia de amor, que lo que he perdido, que lo que he perdido, que cambió la rutina. Perdóname, sí. Ella está angustiada y triste. Esa luna llena. Él se fue. Que arañaba el mar. Y el que se va, sin que lo echen... Vuelve. Vuelve. Sin que lo llamen. ¡Ahí vamos! Fast. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Te habla Petinati de Malos Pensamientos. ¿Cómo te va? ¿Te sorprendí? Bien. ¿Estás con Lorenzo? Sí. ¿Cómo está el gordito? Lindo, ¿no? Bien, por suerte. Ya dice papá, mamá. Sí. ¿Qué más dice? Agua. Dice agua, upa. Upa, upa, mamá, upa, mamá. ¡Caca! ¿Caca? Sí, caca. Peñarol. No, todavía no. No hice asociación. No hice asociación. Pero, bueno. Luli, ¿vos sabés por qué te estoy llamando? Sí, ya sé por qué me estás llamando. ¿Por qué te estoy llamando, corazón? Porque mi pareja, o mi ex pareja, te habrá contado la situación y yo sé que vos haces esas cosas. ¿Esas cosas locas? Sí. Pero, ¿sabés qué? Te voy a decir algo, que no se lo digo a mucha gente. Se te nota en la voz que tenés ganas de ver. Un amor. Se te nota en la voz que tenés ganas de apostar. Un amor. Se te nota en la voz de que querés ser feliz. ¿O miento? Sí, obvio. Por supuesto. ¿Por supuesto qué? Que quiero ser feliz. Ah. ¿Y querés que Agustín forme parte de tu felicidad? Y no lo sé. Todo depende de él. Y a vos qué te parece, si estamos al aire en este momento, es porque Agustín nos ha contado esta hermosa historia de amor, que no ha terminado, que ha tenido altibajos como todas las parejas, que ha tenido errores como todas las parejas, pero que también ha tenido nuevas oportunidades como todas las parejas. Y como todas las parejas que han tenido nuevas oportunidades, esta vez no se van a desperdiciar. ¿Te gustó lo que te dije? Impresionante. Lo inventé. En realidad es mentira. Agustín no quiere volver. No, mentira, mentira. No. Lucía. Sí. Vamos a jugar un juego. Vos tenés que decir, hola, mi amor, y vamos a ver quién responde. No. Ah, tenés dos chances. Una es Agustín y otra yo. No sé. Yo soy justo. ¿Cómo? Una es Agustín y otra soy yo. Sí. ¿Puedo decir a ganas o me quedo? No. Sí. No. Agustín, ¿estás ahí? Agustín. Estoy acá. ¿Viste a quién tengo en la línea? ¿Viste a quién tengo en la línea, Agustín? Sí, sí, estoy escuchando. ¿A quién? A Lucía. ¿Y quién es Lucía? ¿Qué es Lucía en tu vida? El amor de mi vida. ¿Ves? ¿Ves qué lindo? Sí. Sí. Saludame a Lucía, por favor. Hola, Lu. ¿Cómo te vas? Hola. ¿Cómo te vas? Bien. Si es el amor de tu vida, decíselo. Al menos decíle hola, amor. Hola, amor. Sí, ella ya sabe. Yo la amo mucho. Y si la amás mucho, ¿por qué están separados? Hablá de una vez. No sé, no encuentro explicación. Más allá de algunas cosas que han pasado, pero no sé. Lucía. Sí. ¿Las mujeres tienen un sexto sentido que nosotros los hombres no tenemos? Sí. O por lo menos eso nos hicieron creer. Ajá. Lu, ¿vos qué sentís? ¿Ahora en este momento? Sí, con respecto a la relación, con respecto a esto, con respecto a lo que te pasa con él. Yo creo que fueron muchas cosas, pasaron muchísimas situaciones. Es que me hicieron llegar a hoy por hoy a que estemos así, distanciados. ¿A vos te gustaría recuperar esta relación? No lo sé, todo depende de él, no de mí. Todo depende de vos, Agustín. Sí, yo he intentado cambiar y he intentado estar con ella, pero a ella le hace mal estar, que ella esté al lado de ella. Yo no sé cómo manejarla. ¿A ella le hace mal? Yo siento que le hace mal. ¿Por qué decís que le hace mal? No lo sé. Atención. ¿Por qué? Es que una persona no cambia de un día para el otro. No, es cierto, es cierto. Yo lo sé. Y no es decir voy a cambiar y las palabras se las lleva al diente, como dice el dicho. Atención. ¿Entonces, Lu? ¿Entonces qué? Vos decís que todo depende de él y cuando él, él quiere apostar y acercarse a vos, vos te alejás. No sé, son acciones que él tuvo que hacen que yo me aleje. Estoy dolida, estoy dolida. ¿Y cómo se arregla? Yo no... Si hubiera la bola mágica, si lo podría decir, lo diría. Primero tiene que pensar por él y cambiar él. Te apoco. Y no por la relación, sino para la vida misma, porque lo necesita realmente. Bien. Me gusta cómo hablas. Es que es así, creo yo, no sé. Es mi forma de pensar. No, no sé. No se arregla el corazón. Y ha salto muy mío. ¿Cómo me puede este tema? Y ha salto muy mío. No sé que te olvides. De amores pasados. Qué lindo. Tengo ganas de bailar lento. ¡Fluja! ¡Fluja! ¡Vamos, Pada! Déjame quererte como nunca nadie te ha querido. Déjame intentar... Lu. Sí. ¿Querés que Agustín vaya para casa así charlan y se queda a dormir y... ¿Y recomponen de a poco y lentamente esta relación que tiene mucho de felicidad? Sí. No, en este momento... ¿Por alguna razón en particular? Cuéntanos, cuéntanos. No, no tengo razón en particular. Son muchas situaciones, son tres años de relación... Sí, ¿en mucho o poco? Para mí es un montón, porque nunca había durado tanto con una persona. Sí. Y bueno, fueron situaciones que está... Que yo se las intenté hacer ver, de que tenía que cambiarlas, y es como que está. Como que no pasaba eso, yo esperaba que pasara, y no pasó, y no pasó, y no pasó, y no pasó, y bueno, está. Y hoy por hoy, termino en esto, en que estuviéramos distanciados. Estoy saliendo con otro. ¿Pero querés recuperar esta relación, sí o no? Atención. Todo depende de él. Todo depende de él y de sus cambios. Jugátela. De él, de él, de su manera de pensar, de sus acciones, y de mí también, obviamente, porque yo también tengo que cambiar y tengo que ver muchas cosas en mí, tengo que perdonarme yo. Sí. Son muchas cosas. Agustín. Sí. Todo depende de vos, dice Lucía. Jugátela. Vos vas a poner todo de vos como para recomponer esta relación, y ella ayudarte y ayudarse... Sí. ...a que sean felices. Sí, yo, sí, sí. Sí. ¿Cuál es la primera señal que tiene que darte, Lucía? Pero no es... No es por mí, no es... Es por él, es por él, ya lo entendimos. No. Sí, bueno, y eso, es por él, es por él mismo, por él. Sí, por él, por él. No, porque es una buena persona, es una buena persona, y como padre no tengo palabras. Entonces, entonces, sí. Porque como padre es excelente. Bien. Sí. Es excelente. Lo cuestiono como pareja. Bien. Hay que recomponer eso. Sí. Sí. No. Agustín. Sí. Señales. Sí. Necesita señales. Puede ser. Necesita pruebas. Sí. Necesita manifestaciones. Jugátela. Necesita madurez. Sí. Necesita... Que le demuestres que... Sí. Sí. Pues... En el tema de pareja. Jugátela. Sí. Vos vas a ser un hombre con todas las letras. Sí. Vamos todavía. Sí, eso, sí. Por eso, vas a empezar ahora... Sí. A cambiar. Hablándole lo que tenés que hablarle. Diciéndole lo que tenés que decirle. Adelante. No, no tengo mucho para decir. Ella sabe que yo la amo. Que quiero estar con ellos. Es suave. Y que estoy dispuesto a cambiar por la familia que queríamos formar y... Es suave. Y bueno. Sí. Llegar a ser una familia como soñamos. Bien. Es un piloto. ¿Escuchaste, Lu? Sí, escuché. Sí. ¿Qué te pareció? Me está bien. Está bien. No, no hay que decirle. Está bien. ¿Nos vamos? Sí. ¿Hay posibilidad de reencontrarse para charlar... Mañana. Mañana, mañana, mañana. Mañana. Sí. Sí. Lu. Lu, Sia. Sí. ¿Hay posibilidades de encontrarse mañana para charlar un poco de a poco? Por favor. Un poco de a poco. Mañana no sé, pero... Podemos ver qué pasa. Bien. Agustín, ¿escuchaste? Gracias. Sí. Sí. La puerta está abierta. No, Lucía. ¿Eh? Y el nene llora. Sí, y el nene llora. Agustín. Sí. Demora mucho esto. Esta historia de amor, como pocas, merece un final esperanzador. Con una frase tuya. Una frase tuya. No, ahora. Bueno, que esta frase que yo la amo muchísimo. Obrigado. Porque vos en casa lo escuchás. Obrigado. En auto disfrutás, laburas y gozás. Siempre en mi mente... Habla para todo el país, Jorge Díaz. Lelo. Jorge Díaz. Si su hija viene mañana... Viste cómo toca donde más duele, ¿no? Y le dice... Papá, te quiero presentar... El chico. Agustín. Pero no tenía. Tenía pinta de bonachón. Claro. Meo olvidadizo de la pareja, me parece, pero bonachón. Por eso hay que hablarle. Usted le habla a las hijas. ¿Sus hijas tienen novio o no? No. No. ¿La suya? ¿Eh? ¿La suya? No, no, no. ¿Usted le habla? No sabe dibujitos todavía. ¿Te le habla? ¿Eh? ¿Te le habla? Yo le hablo, sí. Le hablo y le digo... ¡God heaven! ¡Uruguay! Ah, empieza God Talent Uruguay ahora. Pará, que pará. Hoy a las nueve. ¿A las nueve? A las nueve. ¿Nos vamos? ¿Con tus amigos? Luego, mis best friends forever. Ah, mirá. Sí. Si sobra... Si sobra algo, traigo mañana. La engrampadora Red Lid Heavy Duty para trabajo intenso en oficina, totalmente metálica y para engrampar hasta cuartos.